Soy yo, Emilia, vuestra buena amiguita. Ya sé que me reconocéis, pues de rojo me visto yo. Me vestiré gorrinos, zapatos, a veces, guantes, veces. Seguro que nos conocéis, mis hermanos Estefano y Elisa y Arturo, mi erizo gris, comparten mis aventuras. Pues sí. Llueve. Emilia contempla desde la ventana de la sala la lluvia que no para de caer. Mira a Elisa divirtiéndose con sus cubos y sigue hiloviendo. Emilia sube a su habitación, coge su muñeca, la peina, la desviste, le pone otra ropita, la vuelve a acostar, regresa a la ventana, pero sigue hiloviendo. ¿Y si fuera a ver Estefano? Estefano. ¿Sí, Emilia? Me aburro. Yo también. Me hubiera gustado ir a jugar al jardín, pero no para de llover. ¿Y qué hacemos? No sé. Está lloviendo. No sé qué podríamos hacer. Oye, ¿visitamos la guardilla? Hay cantidades de cosas interesantes. ¿Y crees que hay animales feroces también? Claro que no. Que nos vamos a divertir de lo lindo. Salen de la habitación y los volvemos a encontrar a la entrada de la guardilla. ¿Estás seguro de que no hay animales feroces? ¿Qué va a haber? Ven. Mira, Estefano. Y hay alguien aquí. ¿Dónde? No veo nada. Sí, sí, allí en el fondo. Allí lo ves. Tonta, así somos nosotros. Fíjate bien. ¿No ves que es un espejo? Sí. Uf, qué miedo he pasado. Ven, vamos a entrar. Oh, Emilia, mira qué baúl tan bonito. Vamos a ver lo que hay dentro. Igual hay un tesoro. Estefano levanta suavemente la tapa del baúl y descubre un montón de viejas fotos de familia. Mira, Emilia, esta eres tú cuando eras pequeñita. Y esta es una foto de papá y mamá. Sí, qué cómicos con esos trajes. De pronto, un ligero ruido hace esta mujer a Emilia. ¿Has oído? No, ¿qué fue lo que oíste? Un ruido ahí en el fondo. Pues yo no he oído nada. Los chicos siguen rebuscando en el cofre y sacan una foto. Fíjate, se diría que es papá disfrazado de soldado. Un ruido más fuerte que el primero los hace sobresaltar a los dos. Tiene que ser un fantasma. Que no, los fantasmas son blancos. Debe ser un pirata con un sombrero así de grande. Ay, ¿qué nos va a hacer? No sé, tal vez sea barba negra. Mira, se mueve. Con los ojos desorbitados, vislumbran en el fondo de la guardilla una gran sombra negra tocada con un sombrero muy grande. Anda, te voy a dar yo fantasmas. Pues tampoco era un pirata. Mira, qué guapo es. Vamos a enseñárselo a Alicia y Arturo. ¡Gracias!